El Señor hoy a la mañana puso en mi corazón algo que realmente me conmovió a mí primero. Fíjense, vieron que hace varios miércoles que estamos hablando de la llenura, de buscar al Espíritu Santo, de estar llenos del Espíritu Santo, y entramos como en un proceso y veo que el Señor nos está llevando en esa dirección y nos está metiendo en el río y nos está como guiando para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y el que ya está siendo lleno del Espíritu Santo poder ser más lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que hablábamos de que ser llenos del Espíritu Santo es un proceso, lleva su tiempo, no es como un toque, no es un momento de unción, no es un momento de presencia de Dios, sino que la llenura es llenarme de Dios y vivir con Dios las 24 horas de mi vida. ¿Cuántos lo quieren? Digan amén. Y que es un proceso, lleva su tiempo y que también nos tenemos que preparar para ser llenos del Espíritu Santo. No es nomás, ah, bueno, yo quiero, Señor, quiero un chupetín. No. Es toda una preparación. Yo necesito prepararme en mi vida, en mi ser, para que el Espíritu Santo pueda realmente llenarme, quedarse adentro mío, permanecer adentro mío, y el Espíritu Santo también pueda coexistir con mi interior, con mi ser interior. Y él no puede coexistir con cosas que él no acepta, con cosas que a él lo contristan, con cosas pecados. Yo no puedo decir, Señor, llename y estar llena de pecados. No puedo decir, Espíritu Santo, llename y estoy llena de obras de la carne, como veíamos el miércoles pasado. No puedo, no puedo, tengo que estar en un proceso para prepararme. El Espíritu Santo me ayuda porque el Espíritu Santo está con nosotros. Y si él ve, nosotros le pedimos ayuda y oramos y estamos buscando al Espíritu Santo, nos ayuda a hacer morir lo carnal en nosotros. Nos ayuda a purificarnos y nos ayuda a santificarnos. ¿Me dicen amén? Pero nos tenemos que preparar para ser llenos del Espíritu Santo. Y acá el Señor me estaba hablando de tenemos que santificar todas las voces y los sonidos que están afuera de nosotros y que están adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual, todo el mundo espiritual, se maneja por sonidos, sonidos espirituales, por la música. Dice la Biblia que el mismo Lucifer era jefe de las bandas musicales, de los tamboriles. Hay sonidos, hay alabanzas, hay voces. Todo el mundo espiritual tiene sonidos. El mundo físico tiene sonidos. Nuestra voz es un sonido. Todo habla, todo transmite. Fíjense, el Señor nos ha entregado la voz nuestra. La Biblia habla boca, habla que tu lengua, tu boca, y nos da poder. Dice el poder de tu boca, el poder de tus palabras. Asigna poderes a nuestra boca, pero no es la boca física. Si nos está hablando, nos asigna poder al sonido, a la voz que sale de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se conecta con el mundo físico a través de los sonidos. El mundo espiritual se conecta con el mundo físico por la voz. Por las voces. Todas las conexiones, ya les vamos a entrar a la palabra, van a ver las conexiones que existen en el mundo espiritual a través de la voz. ¿Qué es la voz? Dice, la voz es un sonido producido en hombres y animales cuando soplan, sacan aire por la laringe porque vibran las cuerdas vocales. Pero la voz es un sonido. Es un aire que se expulsa y provoca un sonido. Esa es la voz. Y el Señor asigna a la voz humana tanto poder que es increíble. Poder para todo. Poder para la victoria, poder para la sanidad, poder para la intercesión, poder para declarar, poder creativo, poder de conexión con Dios, poder para milagros. Poder. Hay un poder en la voz. Hay un poder en los sonidos que se puedan transmitir. Y el vuelvo a repetirte, el mundo espiritual se conecta con el mundo físico a través de los sonidos. Y a través nosotros nos comunicamos con el mundo espiritual a través de nuestra voz y a través de los sonidos. Y el Señor me fue llevando. Vamos a leer, por favor, Proverbios capítulo 6. Rápidamente. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Es muy metafórico, muy artística la forma de decirlo, pero en realidad lo que está diciendo es la voz, lo que salió de tu boca, esa voz que salió de tu boca, enlazó tu vida, enlazó tu futuro. ¿Qué está hablando? De la voz, de lo que salió. La voz es algo muy personal. Es individual a tal punto que las computadoras te identifican más, tienen más seguridad para dar identidad a una persona en la voz que vos tenés que en las huellas digitales. Muchas veces he pensado y he dicho, Señor, si acá unas máquinas pueden detectar, individualizar e identificar a cada persona del mundo por su voz. ¿Se imaginan cuánto más se debe identificar tu voz en el cielo? Entonces, cuando decimos, ay, Dios está diciendo, a ver, Beatriz me está hablando. Cuando dicen, a ver, Gustavo está hablando. No es una metáfora, no es una simbología, es una verdad, es una realidad. Si acá una máquina te detecta tu voz, te identifica por tu voz, ¿cuánto más en el cielo? Hay un poder en tu voz. Dios sabe cuando está hablando Gustavo, cuando está hablando Beatriz. Dios conoce, se conoce el poder. Y en el mundo espiritual, tanto en el cielo como en el infierno, se conocen muy bien los sonidos. Se conocen muy bien el poder que hay en la voz. Fíjense lo que dice Proverbios 18. Rápidamente, por favor. Proverbios 18. Su deseo, no. Proverbios 18, 21. Me cambiaron. Hoy estaba rápido, a ver. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Otro poder más, asignado a la voz. Poder de la vida y el poder de la muerte. Dice, está asignado acá. Haga conmigo acá. La voz que sale de ahí. Y uno generalmente no le da mucha importancia, no le da mucha atención a lo que sale de acá. Sin embargo, la Biblia nos muestra que hay mucho poder en el sonido que sale de tu garganta. Isaías 55, 11. Habla del poder intrínseco de la palabra. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Está hablando de la palabra de Dios. Pero nosotros, es esta la palabra de Dios. Y nosotros hablamos en nombre de Dios. Dice la Biblia, en los evangelios, cuando hablaba Jesús, que es como la palabra de Él que estuviera diciendo por nosotros. Quiere decir que hay un sonido como la voz de Dios cuando sale ese, llamémosle ese ruido por tu garganta. Esa voz que sale de adentro, esa voz tiene un poder. Y el Señor me mostraba que necesitamos santificar y purificar todos los sonidos. Empezando por nuestra voz. Hay manifestaciones, hay cosas, formas, lugares, momentos donde se manifiesta el poder de la voz. Por ejemplo, en la oración. Hay poder en la voz que sale. Hay poder en lo que decís. Hay poder en lo que orás. Hay poder en lo que pedís. Hay poder en lo que declarás. Hay poder en lo que decretás cuando estás orando. Fíjate lo que dice la palabra en Marcos 11, 23. Es impresionante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere. Será hecho lo que dice y lo que dígale será hecho. ¿De qué está hablando ahí de la cantidad de horas que orás? ¿De qué está hablando? Primero que nada de la fe. Pero ¿de qué dice ahí? Que lo que digas en oración. En la versión Reina Valera dice lo que digas en oración. Creyendo. Quiere decir que hay poder en tu voz. Hay poder en tu voz cuando estás orando. Hay un poder espiritual que no se ve, pero se reconoce. El infierno lo reconoce. El mundo espiritual lo reconoce. Dice la palabra en Romanos 10. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Hasta el poder para ser salvos tenemos en nuestra voz. Si declaras, si confesas, si se oyen, si se oye el sonido de tu voz en el cielo que vos estás confesando que recibís a Cristo como tu salvador. Ya te hace salvo. Hay poder. Hay poder. No es hablar por hablar. No es repetir por repetir. Hay un poder espiritual y eterno que está saliendo en ese momento de tu boca. Cuando uno está orando, el Señor nos asignó poder en la voz para reprender los demonios. Los demonios van a expulsar demonios, van a echar demonios como los echaba Cristo, diciéndole, expulsándolos con la voz. El Señor nos dio poder para orar por los enfermos y dice la Biblia y la oración de fe levantará al enfermo. Pondrán manos sobre los enfermos, serán salvos en oración, orándoles. Poder en la oración. Hay demasiado poder. Se manifiesta el poder que hay en tu voz. ¿Cuántos me dicen amén? Hay poder en la voz, en la predicación. Hay un poder que hay en nosotros y el Señor nos asignó ese poder. Si no predicamos, la gente no se va a salvar. Pero si predicamos, hay un poder que va a salir de nuestra voz cuando estamos predicando. Fíjate lo que dice la Biblia en Primera de Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, la palabra de la predicación, es poder. ¿Qué quiere decir? Que hay poder que se asigna en tu voz cuando vos estás predicando la palabra de Dios. Y díganme si no, cuando ustedes están predicando, ¿no sienten como que algo está saliendo así acá adentro? A veces nos sentimos como un dragón, así que estás diciendo, ¿sí o no? ¿Cuántos sintieron eso cuando están hablando de Dios, cuando están predicando? Porque ese sonido, esa voz, no es solamente un ruido. En la voz humana hay un poder asignado del cielo. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Y el Señor nos dijo, prediquen, hablen, enseñen, transmitan. ¿Me dicen amén? Dice la Biblia en Romanos 10, que no lo vamos a leer. Romanos 10.14. Habla de que tenemos poder para predicar y que la gente va a creer a causa de nuestras palabras cuando les predicamos. Poder en nuestra voz. Poder para convencer. Poder para traer una revelación espiritual a la gente para que conozca a Dios. En la voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Hay un poder asignado en tu voz. La alabanza y la adoración tiene una voz particular. Tiene un poder particular. Fíjense lo que dice en el Salmo 149. Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor. Los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre. ¿Me acompañan? Alaben su nombre con danza. Compandero y arpa. A él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo hermosura. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria. Y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Ahí empieza a hablar del efecto de la alabanza. Para ejecutar venganza entre las naciones. Castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos. A sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Amén. Aleluya. Fíjense. Fíjense cómo la alabanza tiene un poder particular. El poder de la alabanza está en la música. El poder de la alabanza está en tu voz. Cuando vos te querés una victoria. Cuando vos querés vencer algo que tenés que vencer. Vos querés una victoria. Poné alabanza y poné alabanza. Poné a lanzar esa alabanza desde tu garganta. Y emitir tu voz. Que salga el poder de la alabanza. Que salga el poder de la alabanza. Y empezar a quebrantar los grillos. Empezar a romper las cadenas. ¡Aleluya! 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 La alabanza tiene poder. La alabanza tiene poder. Las músicas, los ritmos también hablan. Tienen un sonido particular. Tienen un sonido particular. Que le hablan a Dios. Pero también hablan a nuestro espíritu. Ya vamos a llegar a Dios. Dice. Hay poder. En lo que sale el alabanza. En la alabanza que sale de tu voz. Hay un poder asignado. En tu voz. Para alabar a Dios. Me dicen amén. Hay un poder espiritual que se desata. Cuando tu voz emite sonidos y palabras de alabanzas a Dios. Y yo lo creo porque lo vi miles de veces. Y aparte porque la Biblia lo dice. Amén. Otro poder que está asignado a nuestra voz. Es el poder para bendecir, para ministrar a otros. Es el poder que tenemos en nuestra voz. Para por ejemplo consolidar a nuestra gente. Como Ananías y Pablo. Cuando Dios lo manda a Ananías. Ananías se va. Lo ve a Pablo. Y Pablo seguía ciego. Aunque llegó Ananías a su casa. Él seguía ciego todavía. ¿Sabes cuándo se le cayeron las escamas de los ojos? En el momento que Ananías empezó a declarar con su voz la sanidad sobre Pablo. Quiere decir que hay Pablo. Más allá de que Ananías se fue. Ananías obedeció a pesar del miedo que le daba ir a consolidarlo a Pablo. Él se fue igual. Entró a la casa. Me imagino que se habrán saludado. Me imagino que se habrán dicho. Yo soy el hombre que vos soñaste que yo iba a ir a tu casa. El otro le habrá contado la experiencia de Dios cuando Dios lo mandó a su casa. Se habrán conversado. Se habrán presentado ahí. Pero todavía Pablo seguía ciego. ¿En qué momentos Pablo se sanó de su ceguera? En el momento que Ananías empezó a soltar con su voz el poder de la sanidad. Quiere decir que hay poder en tu voz para consolidar, para liberar, para aconsejar, para liberar a alguien, para sanar a alguien, para levantar a alguien. Hay poder en tu voz empezar a soltar esa voz, para consolidar, para consolidar, visitar, aconsejar, disipular, para predicar. Cuando vas a predicar en tu celular, en tus discípulos, decir Señor que no sea mi voz, que sea tu voz. Que no sean mis palabras, que sean tus palabras. Porque el Señor nos asignó poder que fluya a través de nuestra voz, a través de los sonidos. ¿Cuántos enfermos más se hubiesen sanado si hubiésemos orado a más gente? ¿Cuánta gente más se hubiese salvado si estuviéramos predicando más? Hablando más. Si tuviéramos esa convicción. Sí Señor, diga lo que diga, hay un poder en mi voz. Pero cuando me meto en la palabra de Dios, hay un poder asignado que Dios prometió que iba a salir a través de mi voz. Y esa es la que fluye en vos cuando estás predicando, cuando estás orando, cuando estás ministrando. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Es increíble, es muy fuerte el poder, es muy fuerte el poder asignada a la voz del ser humano. Y es, no sé, un millón de veces más fuerte. Es el poder asignado a la voz de los ungidos por el Espíritu Santo que usan la palabra de Dios. Es impresionante. Tenemos, donde se manifiesta también el poder que hay en nuestra voz, en el pedir a Dios. Hay poder cuando nos comunicamos con Dios. Hay poder. Algo fluye. Algo se conecta. Algo se conecta cuando estás adorando, cuando estás pidiendo, cuando le estás hablando a Dios. Ese sonido. Es un misterio. No sé cómo es. Pero yo creo en la palabra. Y la palabra de Dios dice que el poder está en la boca. ¿Me dicen amén? Y Él nos asigna y nos mete en ese poder en todas las áreas. El Señor también nos asignó en la boca el poder para bendecir y para maldecir. Tenemos los dos poderes. Pero no uses el segundo, ¿no? Me imagino. El primero en Deuteronomio 10.8 dice, Dios le asignó a Leví, a la tribu de Leví. El servirle a Dios, pero también el bendecir a su pueblo. Nosotros tenemos una tarea que tiene que salir de este ruido de acá adentro que se llama voz. Tiene que salir bendición. Nosotros estamos para bendecir al pueblo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Después el Señor asignó en número 6.13 una bendición para los niños que entregaban a Dios. Y les dice, y le dirás. Dice, los bendecirás y le dirás. Es decir, la bendición venía sobre la confesión, sobre lo que uno largaba con la voz. Las palabras que salían sobre esas criaturas. Ese poder de la bendición lo envolvía a través de las palabras que salían sobre él. No sé si me están entendiendo. Quiero que me entiendan eso. Que se les haga el dibujito acá. De que ese ruido, ese aire que sale de acá adentro. No es un aire que vos expulsás por la laringe. Eso es un aire que está lleno del poder y de la autoridad de Dios. Por eso el Señor quiere que nos purifiquemos en nuestras palabras, en nuestra boca. Dice la Biblia en el libro de Santiago 3. No puede salir del mismo lugar, haga así, no puede salir del mismo lugar, agua amarga y agua dulce. Entonces el Espíritu Santo necesita que saquemos, que purifiquemos, que limpiemos. Para que estemos preparados para la llenura de Dios. Para tener los sonidos de Dios. Hablemos lo de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios, la forma de Dios, lo que Dios quiere que lo hagamos con nuestra voz. Estamos muy llenos de sonidos que no pueden coexistir con el Espíritu Santo. Por ejemplo, las críticas, las murmuraciones, las depresiones, el negativismo. Esas cosas en la crítica, en la murmuración, son obras malignas de la voz. Y eso, así como hay poder para bendecir, la crítica es un poder para maldecir. Cuando hay críticas, se maldice la atmósfera. El aire que te rodea se pone, se enrarece, se pone raro, oprimido. Se carga la atmósfera. Cuando hay muchas murmuraciones, críticas y todas estas cosas parecidas, se enrarece hasta la atmósfera de una ciudad, hasta la atmósfera de un país. Pero miremos el otro lado. Quiere decir que la voz de la iglesia también puede cambiar la atmósfera de una ciudad, la atmósfera de un país, la atmósfera de una familia, de un barrio. Amén. Levantemos el poder que hay en nuestra voz y llenemos las atmósferas de la atmósfera de Cristo. Y del Espíritu Santo. Me dicen amén. Fíjense esto. Esto es muy fuerte. En Efesios 4, 30 y 31. Dice, y no contristeis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros tu amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y tu amalicia. Dice, ¿con qué, cómo se contrista al Espíritu Santo? Con tú, con tus palabras, con lo que vos decís. La ira, la gritería, las maledicencias. Las maledicencias son esas maldiciones mal dibujadas. Ojalá que se muera. Ojalá que salgas allá abajo, afuera y te aplaste un colectivo. Que cuando sea grande le va a ir todo mal. Esas son las maledicencias. Son los deseos de maldad. Son los deseos que le vaya mal algo. Fíjense, Dios mío, es decir, no dice que a pesar de que sabemos que el Espíritu Santo no, ya vimos el miércoles pasado, que el Espíritu Santo no puede coexistir, por ejemplo, con un pecado sexual inmoral. No puede coexistir en una persona que practica estos pecados. Entendemos eso. Pero acá también dice que el Espíritu Santo no puede coexistir con una persona que no usa bien sus palabras y su voz. Se no contristen. Y la palabra no contristen es no lo alejen al Espíritu Santo de ustedes. Quiere decir que nosotros al usar mal nuestros sonidos, ese ruido que sale acá por la garganta, si lo usamos mal, si nos ponemos gritones y todo lo demás, palabras groseras, quejas, envidias, celos, mentiras, todo lo que sale mal de acá adentro, contrista al Espíritu Santo. Se aleja de vos. Perdés la comunión. Perdés la llenura del Espíritu Santo. Por eso tenemos que prepararnos. Dios para ser llenos del Espíritu. Estas cosas tienen que estar purificadas. ¿Me dicen amén? Y así como les decía que todas estas cosas negativas provocan una carga, una atmósfera extraña cargada. ¿Por qué? Porque las palabras de maldición no vienen solas. Así como las palabras de maldición vienen cargadas, pero de un poder para bendecir, para empoderar que las cosas le vayan bien. Así también las palabras de maldición y sus parientes vienen acompañadas de poderes del infierno que son demonios. Que acompañan y empoderan espiritualmente ocupando la legalidad de esa declaración. Empoderan esas palabras y los demonios vienen y se apoderan de la atmósfera, del aire para maldecir y para oprimir y etcétera, etcétera. Entonces, si hay un lugar que se oprime, que se carga, una atmósfera que se llena de demonios por todas estas cosas, críticas, murmuraciones, enojos, iras, pa, 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 pa. Ahora, tenemos que aprender nosotros, si somos agredidos en esta dirección o con estas cosas, por supuesto, de nosotros no tiene que salir de acá, no tiene que salir nada de eso. Pero a veces podemos recibir de afuera esto. Entonces, tenemos que aprender a resistir estas atmósferas enrarecidas por los poderes de las palabras de maldición cargadas de demonios. Puede ser tu casa, tu negocio, la iglesia, lo que sea. Palabras que vienen inclusive de gente del mundo. Palabras que vienen de... A veces la gente habla sin saber, habla pavadas, pero no son inofensivas. Las palabras y las malas palabras y las críticas, te vuelvo a repetir, vienen acompañadas de demonios. Entonces, provocan muchas veces cargas espirituales. Necesitamos... Hay palabras de envidias, generan como una carga espiritual, porque son demonios. ¿Saben lo que hacen los brujos? Los brujos también creen en el poder y saben perfectamente el poder que tienen las palabras de maldiciones. Y como los demonios se cargan... Yo pienso que así como que se ponen a monito de cada palabra y van a los lugares a donde son enviados. Un pastor contó una vez una experiencia que tuvo en un avión. Al lado de él se sentó un hombre y se puso en una actitud de orar. Se agarró las manos, cerró los ojos y empezó a... Y movía los labios, y movía los labios. Como que estaba orando. En un momento este hombre deja, abre los ojos y el pastor se presenta y le dice, usted es cristiano, ¿no? Porque lo vi orar, yo soy pastor. Y él lo mira a los ojos y le dice, yo no soy pastor, yo soy un brujo. Y este era el momento de mi rito. Estuve invocando maldición sobre pastores como usted. Entonces, hay que aprender a resistir muchas veces estas atmósferas negativas, cargadas de demonios, de maldiciones, de envidias, de celos. Que son demonios que cargan tu atmósfera. Hay que aprender a resistirlas con oraciones. Y si vos sentís medio fea la carga, reprendé, atá, echá fuera a esos demonios. Hacé ayunos, hacé intercesiones, métete en los tabernáculos. Poné 24 horas de adoración y alabanza en tu casa, vas a ver, no queda ni un solo demonio. Conectá tu casa a las 24 horas del tabernáculo, como decía el pastor Luis. No te va a quedar ni el... nadie. Poné en tu casa, llená de una atmósfera diferente. ¿Por qué? Volvemos al principio, la alabanza, la adoración, las palabras, las músicas, tiene poder. Entonces, tu atmósfera la llenás con esas palabras que están empoderadas para bendecir y te generan una atmósfera de bendición del Espíritu Santo. O poné oraciones todo el tiempo, son palabras de oración y de liberación y de peticiones y de adoración en el tabernáculo. Y tu atmósfera quedó llena y quedó invadida de otra cosa. Se liberó, se sanó y se llenó de bendición la atmósfera que te rodea. ¿Cuántos me están entendiendo y me dicen amén? Hay otras cosas que también tienen sonidos. Los medios de comunicación y las redes tienen una voz muy fuerte en este tiempo. hablan muy fuerte, pero la mayoría no habla bien. Los medios de comunicaciones, las redes sociales, pueden provocar cosas feroces en las sociedades. Pueden provocar revoluciones, movimientos, levantamientos, divisiones. Pueden provocar un montón de cosas. Porque las redes también están, cada palabra, cada sonido. Y los sonidos no son únicamente, es decir, los sonidos se perciben por los cinco sentidos. De una forma o de otra. Y llegan adentro de nosotros, llegan a nuestra alma. Y me olvidé decirte algo. El mundo espiritual está lleno de sonidos. Y esos sonidos del mundo espiritual los recepciona nuestro espíritu humano. Que también lo transmite al alma. Nosotros tenemos dos entradas de sonidos. Los sonidos naturales. Los sonidos que se leen, que se escuchan, que se miran. Todos son sonidos, todos son voces. Perdón, voces que te hablan. Y hablan mal. Y te transmiten ideologías enteras, actitudes, posicionamientos. Quieren controlar la conducción de una sociedad entera para una cosa, para la otra. No te dejes influenciar por los demonios. No te dejes hablar por ellos. Más vale usar las redes sociales para Dios. Pero no uses las redes sociales para la carne tampoco. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos cristianos que tienen redes sociales. Muchos cristianos que son muy cristianos y tienen un buen comportamiento. Son buenos, son buenos líderes. Pero en las redes sociales dicen no. Las redes sociales son mías. Acá soy yo. Acá soy yo como soy. Así como sos. Acá manifiesto mi carne. Entonces empiezan las chicas a sacarse fotos así. Tiran el pico. No sé si les parece que les queda más lindo. Acá somos santos. Acá nos comportamos bien. Acá hacemos las cosas bien, pero las redes sociales son mías. Acá está la carne. Las redes sociales. Si vas a tener redes sociales, también usalos para llenarlas de Dios. Predicá, compartí testimonios, fotos de la iglesia, fotos de tu célula. Compartí un amor, compartí una palabra, compartí algo, compartí la iglesia, compartí cosas que hablen de Dios. Y llená tus redes sociales de Dios y no de carne. Entregá y rendí tus redes sociales a Dios. Y sacalos de tu carne. ¿Cuántos me dicen amén? Acá no, las redes sociales no son para lucirte ni para hacerte ver. Las redes sociales son para el Señor también. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén a esto? Los demonios hablan. Los demonios hablan y hablan de muchas maneras. Muchas maneras. Hablan a tus pensamientos. Te hablan a través de sueños. Te hablan a través de imágenes que te ponen en la cabeza. Te infunden miedo, una imagen de dolor, una imagen de intimidación, una de pecado, de tentaciones. Te ponen un sueño. Te hablan a la cabeza. Mira, te hacen creer cosas. Si así le hablaron a Adán, ¿por qué no nos van a hablar a nosotros? Si así le hablaron a Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo no nos van a hablar a nosotros? Es increíble. Es increíble. Es increíble la manera en que los demonios se ocultan, pero hablan de fuerte. No se los ve, pero todo el tiempo te están hablando. Salvo que vean tu cabeza muy blindada, tu alma muy bien guardada y sanada. Si no, buscan cualquier huequito para meterse y hablarte. Y te hablan y te hablan. Te ponen una cosa, te ponen la otra. Alguien que te habla. Te mandan algún hermanito carnal para que te hablen y te pongan algo. Te pongan una duda. Te hagan esto. Te cuestionen, te cuenten una mentira, te cuenten una calumnia, te cuenten una injuria, te siembren un abrojo en el corazón. Hablan los demonios con emisarios y hablan directamente. ¿Y sabés por dónde hablan también? Por la palabra. ¿Cómo le hablaron a Adán? Con la palabra. ¿Cómo le hablaron a Jesús? Con la palabra. Pero eran palabras que tenían la... El primer verso era como es y el segundo nada que ver. Es como que cantáramos dos canciones. Una canción, un verso de una canción y el estribillo de otro. Nada que ver. Así le hablaron a Adán y así le hablaron a Jesús. Con la palabra acomodada, doblada, tergiversada. Y así hablan hasta el día de hoy. De la misma manera. Te dan un versículo aislado que se interpreta a la manera que quiero. Según mi conveniencia, por supuesto. Porque si dice alguna cosa que hagas y te conviene, lo aceptás. O para acusar a otros. A veces también son palabras de juicio. Mirá lo que me dicen acá. Acá me dice que se va a morir el hermanito tal. Mirá. Ahora, si sacan el versículo de Judas, lloró, se fue y se ahorcó. Ahí no lo conocí, ¿verdad? Pero siempre te tratan de hablar. Te dicen, no te metas con el diablo para que él no se meta con vos. A ver, ¿dónde está ese versículo bíblico acá? Pero parece cristiano, ¿no? Otros te dicen, no te va a pasar nada si cometés tal pecado. No te va a pasar nada, metele, seguí adelante. Sin embargo, la Biblia está llena de palabras, de castigos, de maldiciones. Y que las pasa, pasa. Dios no corrige en el momento. Dios le da tiempo al arrepentimiento. Pero cuando pasa el tiempo y no se arrepienten, siempre viene el castigo de Dios. Miremos la palabra, pongámoslo a juicio. Preguntémosle a nuestros pastores de red. Pregúntenme a mí. Pero no tergiversen la palabra de Dios. Tengan cuidado. El diablo es mentiroso. Y es muy tramposo. ¿Me dicen amén? Lo último para terminar. Hay muchos sonidos y hay muchas voces en nuestra mente. Y es ahí donde también tenemos que filtrar los sonidos. La mente es algo que no para las 24 horas. La mente es algo que no para las 24 horas. Aunque duermas, la mente sigue como que estuvieras despierto. Lo único es que duerma un sector de nosotros por el cuerpo. Pero la mente sigue. Y la mente todo el tiempo está hablando. Los pensamientos están hablando todo el tiempo. Y para Dios los pensamientos los conoce tantos, tanto como nuestra voz. Para el Señor es lo mismo que pensemos algo o que digamos algo en lo que respecta a conocernos, a saber. Dice que Jesús sabía lo que estaban pensando. Los pensamientos hablan. Y los pensamientos hablan a tal punto que se los ve en el mundo espiritual. Nosotros pensamos que los pensamientos los conocemos nosotros nomás. Nosotros pensamos que tal pensamiento, ay, ese es mío nomás. No, no es tuyo nomás. Ese pensamiento en el mundo espiritual está totalmente a la vista. Se ve de todos lados. En el mundo espiritual se ven todos tus pensamientos. Jesús dijo que conoció sus pensamientos. El otro ser humano no los lee. Pero en el mundo espiritual están expuestos. Así la misma Biblia dice que Jesús conocía los malos pensamientos. Y el Señor le decía a la gente, dejen sus malos pensamientos. A Daniel, o en Salmo 139, dice, antes que se formen tus palabras, yo ya sabía lo que ibas a pedir. Fíjense hasta dónde se ven las intenciones y la formación de un pensamiento. O sea, cuando todavía ni siquiera un pensamiento es consciente para mí, Dios ya lo conoce. Nuestros pensamientos tienen sonido, todo el tiempo están hablando. El primero en descubrirlo es Dios, después nosotros. Pero los pensamientos hablan. Por eso tenemos que aprender a ordenar nuestros pensamientos, a limpiar nuestros pensamientos, a ordenar nuestros pensamientos. El Espíritu Santo no puede coexistir en una mente malvada, mala, que piensa maldades, que piensa mentiras, que piensa pecados todo el tiempo. No, no es como criticona, mala, negativa. No, el Espíritu Santo no puede coexistir ahí. Por eso el Señor nos pide que nos purifiquemos. Que nos preparemos para que él nos pueda llenar. ¿Me dicen amén? Amén Otra cosa que nos habla mucho a nosotros son los sentimientos Otra cosa que tiene mucha voz adentro nuestro son las imaginaciones Las imaginaciones, por Dios, te hablan todo el tiempo Si vos te pones a mirar un ratito hacia adentro Te vas a ver todo el tiempo con fotos adentro de tu cabeza La imagen de esto, miras aquello, se te presenta otra imagen Se te presenta una imagen, te acordás de lo otro Miras aquello, se te acordás de lo otro Todo el tiempo las imágenes En las imágenes, en la imaginación está la tentación Es ahí donde se gestan los pecados Las malos deseos, las malas intenciones, las malas decisiones Los malos sentimientos, todo en la imaginación Por eso necesitamos purificar Porque ¿sabés quién usa la imaginación? El Espíritu Santo para traernos visiones, sueños, planes, deseos Necesitamos purificar esas voces de adentro Que el Señor pueda limpiar esas voces internas Nos habla por sueños Los sueños nos hablan Y podemos seguir hablando Pero ya entendimos Yo creo que estamos entendiendo todas las voces Que tenemos que purificar ¿Cuántos me dicen amén a esto? La palabra de Dios tiene una voz impresionante La palabra de Dios habla Por remas Por revelaciones Por inspiraciones Por sueños Por un montón de lados En una escuela de líderes Cuando uno está estudiando la palabra La palabra habla Habla Y ¿sabés qué? Cuanto más voz de palabra tenés Más lleno estás De los sonidos de Dios De las voces de Dios El Espíritu Santo habla El Espíritu Santo tiene voz Y nos habla Se lo escucha Se lo siente Se lo percibe El Espíritu Santo habla Y tiene voz Y hay algo que el Espíritu Santo nos dio Otro poder más En nuestra voz En nuestra garganta Que es el hablar en lenguas El hablar en lenguas Es otra asignación de poder A nuestra voz humana Dice que el Espíritu Santo Habla a través de nuestra voz Y se conecta directamente Con el Padre Para hacer peticiones O intercesiones Por nosotros O por algo Aquí en la tierra Según la voluntad del Padre En el idioma De ellos dos ¿Y a dónde está asignado Ese poder? En tu garganta En tu voz Fíjense todas las cosas Que hace la voz ¿Cómo no nos? Con razón que tenemos que purificar Con razón que el Señor Siempre está hablando De la boca De las palabras De lo que digas De lo que decís De lo que confesas Y a la vez Nos está asignando Tanto poder Lo que digas Lo que pidas Lo que decretes Lo que declares Cuando ores Vas a expulsar demonios Dios Vas a sanar enfermos Vas a predicar A los inconversos Para que conozcan a Dios Vas a tener ese poder De convicción De revelación Cuando hables Es una asignación De poder No sé si ustedes Me están entendiendo Es una asignación De poder A tu voz A la voz humana Que el Señor Nos entrega Por medio Del Espíritu Santo De Dios Pero llenémosnos De los sonidos De Dios De lo que escuchamos De los sonidos Que nos llegan De los sonidos Que salen De acá adentro De los sonidos Que están acá Que tienen que ser Cambiados Purificados Pero el Señor Nos va a ayudar A rendirnos Para Él Me dicen amén Quieren ponerse de pie Y oramos Oramos por esto Decirle Señor Gracias Por todo esto Que has puesto En nosotros Gracias por esa Asignación Por ese misterio De poder Que pusiste En nuestras palabras Es un misterio Es inexplicable No se lo puede Razonar No se lo puede Entender Pero es poder De Dios Es poder Del cielo Para vos ¿Quieres levantar Tus manos Y decirle Señor Purifica Mis sonidos Purifica Mis palabras Purifica Todos mis sonidos Dios mío Oh Ramay Arabasito Arabasaya Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Dios de la gloria Primero que nada Pedile perdón A Dios Si hay sonidos Que salen De tu boca Si hay sonidos Que no tienen Que estar ahí Que no pueden estar Porque no pueden Coexistir Con el Espíritu Santo Si decirle Señor Yo quiero que me llenes Yo quiero llenarme De ti Señor Ayudame Dios Ayudame a arrancar 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 De mi garganta Señor Esas palabras De mi corazón Esos sentimientos Oh Rimalaya Arabasito Orosaya Aramanaba Arabasaya Rimalaya Arabasanta Arabasío Boromana Arabasaya A santificar Mi voz Señor A santificar Y consagrar Mi boca Mis palabras Mi garganta Dios mío Mi voz El sonido Que sale de mi Señor Dios mío A purificar Todas las voces Que tengo Alrededor mío Rey de gloria Oh Oh O Oh Oh Aleluya 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 y a mamá y a mamá aleluya Señor entiendo el poder que has asignado a mi voz, entiendo el poder que has asignado a mi voz por el Espíritu Santo en mi vida, has asignado poder, has asignado poder para milagros, has asignado poder de luz, poder de sanidad, has asignado poder para milagros, has asignado poder para liberar demonios. Oh, ralabá hicitarilo, mamá, mamá, mamá,و, ralabá su vaya. Oh, Qi a la baja, 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 a la baja. Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh, Natar y Mocha. Yamama, mamá, mandoromara, mamá, orderingka, borri mandorobas foria. Santifica, santifica nuestros pensamientos. Dios mío, la voz de nuestros sentimientos, la voz de nuestros recuerdos. Dios mío, la voz de nuestras imágenes, la voz de nuestros pensamientos. Oh, mi maravillito, los haya. Aleluya, aleluya. Santifica, Señor, la voz de las redes sociales. Santifica, Señor, ahora la voz, la voz, la voz, la voz, los sonidos. Hay poder, hay poder en tu garganta, hay poder en esa voz, hay poder en ese aire que sale de tu garganta. Hay poder en eso que declaras, hay poder en eso que decís, hay poder en eso que oras. Hay poder en eso que reprendes, hay poder en eso que predicás, hay poder en eso que ungís. Hay poder en eso que declarás, hay poder en eso, hay poder en eso que detecís. Oh, mando, misa, lava, lima, lava, lava, laisho, amaya, saia. Líderes, levántense, levántense con esa autoridad, con esa autoridad en sus gargantas. Porra y tarama, si tarima, lo que digas será hecho. Lo que digas sin dudar, lo que digas en oración será hecho. Oh, laishai, tarima, lava, saia. Suelta esa garganta, solta esa voz para el ministerio. Solta esa voz para bendecir a otros, solta esa voz ahora. Ese poder que hay en vos, soltalo, soltalo, soltalo para milagros. Soltalo ahora, levantate empoderado en el Espíritu Santo. Santificar todos los sonidos. Aleluya, y decirle, Señor, tengo que tener los sonidos de Dios adentro mío. Tengo que tener los sonidos de Dios para que Tú me llenes, Espíritu Santo. Llenos de los sonidos de Dios, afuera y adentro. Lleno de los sonidos de Dios, afuera y adentro. Señor, nos presentamos delante Tuyo para presentar en el altar nuestras voces. Te pedimos perdón, Señor, en los momentos que usamos mal el don, el arma que nos diste. Perdón, Señor, por hablar mal o ser áspero, por criticar, Señor, por tantas cosas. Por a veces hablar cosas negativas sin entender, Dios mío, que Tú llamas a las cosas que no son como si fuesen. Y nos enseñaste, Dios mío, a que de nuestra boca tenía que salir agua dulce todo el tiempo. Señor, nos diste poder en las lenguas sobrenaturales. Nos diste poder destructivo en la alabanza y en la adoración. Dios mío, hoy ponemos en el altar nuestras voces. Úsala, Dios mío. Úsala para transformar nuestra casa, nuestra familia. Úsala, Señor, para transformar las ciudades enteras. Úsala, Señor, para que miles te conozcan. Úsala, Señor, para que miles te conozcan. Úsala, Señor, para que miles te conozcan. Úsala, Señor, para consuelo, para transformación, para dar ánimo, Señor. Úsala, Señor, para presentar y proclamar Tus verdades, Señor, para poder disipular y formar a otros. Señor, hoy presentamos nuestras voces delante de Ti y declaramos, Señor, que la iglesia tiene poder para hablar con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que vamos a empezar a ver el poder de nuestras bocas activados en bendición de nuestras familias, de nuestros hogares. Y en relación con nuestros ministerios, ministerios, ministerios activados por nuestras voces en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, yo los bendigo ahora, declaro poder extraordinario de Dios sobre ellos, declaro, Señor, un despertar en el Espíritu, un despertar de fuego en todas las áreas. Yo declaro, Señor, un despertar en el llamado, en el ministerio, en el servicio. Yo declaro, Señor, que aquellos que anhelen y quieran crecimiento, van a ver crecimiento personal, pero también van a ver crecimiento de amor en la obra de Dios. Van a ver crecimiento en el ministerio, van a ver gente transformada. Yo declaro, Señor, que viene una unción de crecimiento, recuperación de los que se te fueron, de una transformación de tus seres queridos que entraron en tibieza. Y Dios te abre nuevas puertas, nuevas estrategias y te pone un hambre extraordinario por buscarlo y por unirte con el pueblo de Dios a ver los rompimientos de Dios como caen en el nombre de Jesucristo de Nazaret.